¿Sabes por qué se forma realmente el viento? Te lo cuento. Hay muchos tipos de viento y cómo se forman dependen de un amplio abanico de circunstancias. Hoy te voy a explicar uno de mis favoritos, la brisa marina. Como sabes, el aire caliente sube y el aire frío baja. Si te fijas en las casas, el aire acondicionado se pone arriba y los radiadores abajo. Pero volvamos al tema del vídeo. Ahora imagina una playa. Como ya sabes, el calor no se absorbe igual en todos lados. En la zona donde está la arena, el aire caliente sube. Y como el aire es un fluido, se crea un hueco en esa zona de aire ascendente, que es rápidamente rellenada por el aire que está en el mar, creando una corriente a la que llamamos brisa marina. ¿Sabes cuántos tipos de brisa hay? Cuatro. Marina, terrestre de valle y de montaña.